¿Qué? 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 Tranquilo, ahorita va a llegar el internet Nada más desconectamos el modem ¿Qué onda flaco? Si, ahorita nada más que llegue el internet Y ya Y a esperar Puta madre, el vecino nos está hackeando el internet Mamá, el vecino nos está robando el internet Es un ratero Es cierto, el vecino no tiene ni computadora Claro, señorita Solo para ver cuando me pueden conectar el internet Sí, con mucho gusto, esperen al niño Sí, claro, con gusto yo le espero Puta señorita ¿Cómo que me dejas esperando en la puta línea, señorita? Si les estoy pagando, pinche señorita ¿Cómo que me dejas esperando? Puta madre, les estoy pagando Señor, para resolver su problema, usted debe de... Esperar al niño Puta madre, les estoy pagando No es el fin del mundo ¿Quién ha dicho que no se puede vivir sin internet? Sí, pero aquí dice armar una pulsera Esta madre, esta madre no entra Esta madre no entra Y el internet todavía ni llega Y esta madre ni entra, bicho pulsera ni entra Vuelve 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 Construí mi propio modem Pero ahora el internet será mío Ya sé que no soy tu mejor creación Y que tampoco creo en ti Pero si crees, si existes Puedes devolverme en internet Ya no me puedo meter En ninguna red de Mamitas.com Mamitas Puebla Teraososmaduros.com Ni colegiadas.com Ni estudiantes.com Ni mamitas.com Puta madre, el internet ni agarra Me voy a matar Puta madre, ni para matar me sirvo A ver, voy a buscar en Google Que es eso Existe vida exterior Me siento nuevo Hola Sol Se siente maravilloso estar aquí Se siente nuevo Se siente nuevo Hola señor Se siente nuevo Hola pareja Hola pareja Ay su madre Hola señor Y también hijos de su madre Tres, dos, uno Tres, dos, uno Puta madre El vecino me acaba de jackear el internet Toma el vecino Toma 20 mil 250 y 30 Tres, dos, uno Pinche modem agarra Agarra modem agarra Agarra puta madre No agarra todo el pinche día esperando Y no agarra y no agarra Pinche modem vas a agarrarlo así No agarra todo el pinche No agarra todo el pinche